¿Pero salí vosotras? Ah, bueno que sí. Tres por uno. ¡Cataluña, Cataluña, pro Cataluña! ¡Las cabezas siempre a nuestras! ¡Cataluña, besos políticos! ¡Libertad, besos políticos! ¡La solución, autodeterminación! ¡Andalucía, con Cataluña! ¡La solución, autodeterminación! ¡Libertad, besos políticos! ¡Libertad, besos políticos! ¡Sí, sí, sí! ¡Derecha del civil! ¡Sí, sí, sí! ¡Derecha del civil! ¡Sí, sí, sí! ¡Derecha del civil! ¡Andalucía, con Cataluña! ¡Andalucía, con Cataluña! ¡Andalucía! ¡1 de octubre, ni olvido ni perdón! ¡1 de octubre, ni olvido ni perdón! ¡Aquí están los antifascistas! ¡Andalucía, con Cataluña, con Cataluña! ¡Andalucía, con Cataluña! ¡Andalucía, con Cataluña, con Cataluña, con Cataluña, 1 de octubre, ni olvido ni perdón! ¡1 de octubre, ni olvido ni perdón! ¡Iberdencidad, Iberdencidad, Iberdencidad, Iberdencidad! A un año, del 1 de octubre, manifestamos nuestro total acuerdo con el hecho de que el pueblo catalán pueda decidir libremente en referéndum sus estructuras políticas y el tipo de relación que desea mantener con otros pueblos en el futuro. El derecho de autodeterminación de las personas, los pueblos y las naciones sin Estado es un derecho humano básico, recogido en los pactos y declaraciones de derechos de Naciones Unidas. Y, como tal, su ejercicio no puede ser impedido por ninguna ley ni instancia. Lo ocurrido desde el 1 de octubre de 2017 en Cataluña muestra a las claras el carácter antidemocrático del régimen del 78. La involución reaccionaria y autoritaria del Estado español se evidencia en la oleada represiva desplegada que se cobró más de 1.000 personas heridas el 1 de octubre. Más de 830 personas investigadas desde entonces y una decena de empresas políticas y varias dirigentes políticas exiliadas en distintos países de Europa por no haber garantizado su derecho ante la justicia española. Y establece un precedente que sin duda será usado por la oligarquía en el futuro. Su represión se autojustifica por sus propias layas represivas que garantizan sus privilegios como clase dominante. El régimen heredero del franquismo no está dispuesto a que se pongan en entredicho los acuerdos de la transición. Si hoy se deja decidir sobre el estatus político que desea tener Cataluña, quizás mañana le toque a otro pueblo o a otras cuestiones como el propio modelo de Estado, monarquía o república. La represión del Estado que hoy se aplica en Cataluña mañana será aplicada contra cualquier otro pueblo, contra cualquier otro colectivo social que cuestione el estatus quo impuesto por la oligarquía y su constitución. Precisamente por eso es necesario defender hasta las últimas consecuencias este derecho democrático a expresar la voluntad por curar el referéndum. Las trabajadoras, las paradas, las pensionistas, las jóvenes, nada tenemos que temer de la independencia de Cataluña. Tenemos que temer de Estados como el español que recorta para pagar su deuda, que despide, que desahucia, que reduce salarios y pensiones, que reprime y que deja a nuestras jóvenes sin futuro. La política de ajustes también ha sido llevada a cabo por anteriores gobiernos catalanes. Pero lo que hoy nos lleva a salir a la calle para mostrar nuestra solidaridad por el pueblo catalán y que aporta el derecho a la autodeterminación es la defensa de un derecho democrático que no supone un cheque. Eso dependerá, en definitiva, de la voluntad del pueblo catalán. Pensamos, al contrario, que un proceso de esas características puede ser el inicio de cambios sociales profundos. La confianza adquirida en la movilización para conseguir sobrepasar la represión del Estado español y de sus instituciones puede conllevar una toma de confianza mayor para replantearse qué tipo de sociedad construir, qué servicios públicos queremos, qué tipo de bancos queremos, qué relaciones laborales, al servicio de quienes deben estar los recursos materiales y culturales de nuestros pueblos. Por todo ello, mostramos nuestra solidaridad con el pueblo catalán y el apoyo al ejercicio del derecho a la autodeterminación, a la vez que rechazamos la represión desplegada por el Estado. Exigimos la escarcelación de las presas políticas catalanas, el archivo de todas las causas judiciales abiertas contra las activistas catalanas, así como el fin de las actividades de hostigamiento y amedrentamiento contra sectores sociales independentistas por parte de grupos organizados de extrema derecha con evidentes vínculos con el Estado. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! ¡Viva Cataluña libre! ¡Viva! 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 ¡Viva Cataluña libre! ¡Viva Cataluña libre!